¿Qué pasa con el living de Telediario? Que cae la ciudad y con Cristina Rattini ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas Buenas tardes Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarlo No, por favor, es un gusto Bueno, el planteo es ese Cada vez hay menos demanda Cada vez hay más preocupación por parte de los trabajadores Y de ustedes también, claro Sí, es un momento difícil que estamos viviendo En las empresas, ¿no es cierto? Por la parte que se viene No tenemos ningún proyecto, ¿no es cierto? Ni a corto ni largo plazo Y bueno, estamos tratando de mantener Y continuar lo que más podamos Claro, bueno, ayer El dato tiene que ver con que casi la mitad De las industrias, o de la capacidad de cada industria En el país, está Sin trabajar, digamos, nos imaginamos A lugares apagados Con maquinaria llena de polvillo ¿Eso está pasando aquí en Río Cuarto, Cristina? Sí, efectivamente son los índices Que a veces se dan a conocer A veces son índices muy generales Y hay que analizar la base de datos La relevancia que tienen Esos índices Nosotros desde la Cámara Industriales de Metalúrgico Estamos trabajando Digamos, el empresario no cerró No apagó las máquinas Sigue con todo el esfuerzo Sí está habiendo toda esta problemática Pero continúa trabajando Lo que no vemos Es soluciones que nos puedan dar A corto plazo Para ayudarnos a sobrellevar esta crisis Creemos que cuando las empresas Están en crisis Las soluciones Tienen que ser Soluciones de emergencia Y de peso Digamos, unas soluciones Contundentes y generales Para que nos ayuden A pasar este tiempo Que, bueno, que no sabemos Tampoco cuánto es Pero el sector metalúrgico Sigue trabajando Lo que pasa es que Se le han caído las ventas Le ha caído la rentabilidad Ha destinado Sus recursos A renovar materia prima Y a la inversión Entonces, bueno Ahora nos encontramos Con una situación De incapacidad de pago A lo mejor De hacer frente A las obligaciones Tributarias Impositivas ¿Se ha roto la cadena de pago? Se ha roto la cadena de pago Se ha extendido El tiempo de pago Tenemos tasas de intereses Muy altas Al momento de hacer Posible una financiación Más rápida Con descuento De cheques Bueno, eso es terrible ¿No? Bueno, claro Que encaje en esa situación Digamos Es muy difícil salir de eso Nosotros lo venimos planteando Desde hace Más de 7, 8 meses Ya veíamos Venir esto Como somos Unidades económicas Realmente chicas Entre 3 empleados A 50 empleados Realmente Que trabajan Con pasión Porque el metalúrgico Trabaja con pasión Quiere mucho Lo que hace Entonces ¿Qué trata de evitar? Trata de evitar Suspensión de personal Que a lo mejor Son decisiones Que toman Empresas grandes Entonces Mantener un nivel De empleo Comprar materia prima Para que esas personas Puedan llegar A su lugar de trabajo Y tener que hacer Bueno, nos está Desfinanciando Entonces Nosotros propusimos Algunas soluciones Pero bueno Vemos que a lo mejor Nos llegan En el tiempo oportuno A veces nos dicen Que el trabajador Industrial Digamos Hay una inversión En formarlo Hablamos con empresarios Del RU Y nos dicen Lamentablemente Tuve que despedir De 3, 4, 5 Eso es un doble dolor Digamos Para el empresario responsable Porque despedir A una persona Pero nada más gente Que está formada Eso está ocurriendo Aquí en el RU Eso es lo que está ocurriendo Es muy costoso Hacer el empleo Metalúrgico Por la dificultad De precisión Que llevan las partes Y es lo que se ha perdido Todo La parte de mano de obra Entonces tenemos que hacerlo Y es Como decís vos Muy costoso Hacer un metalúrgico Ustedes están planteando Esta situación ¿Han tenido reuniones Incluso con los propios Trabajadores agremiados Porque quieren dar Un mensaje común Llamar la atención Porque es una situación De emergencia En esto, ¿no? Sí, hemos tenido La reunión Con la UAM Con la DGI ¿No es cierto? Para buscar Una solución ¿No es cierto? Para formar Por la decadencia Que tenemos De trabajo Y ver De conseguir ¿No es cierto? Un plan A futuro Claro Bueno La verdad que es algo Que no es tan común Que se pongan En la misma mesa A reclamar por el sector Y eso da la pauta También de las condiciones Con las cuales Se están trabajando Actualmente Y hacia el futuro ¿Cómo se plantea La situación? En general La expectativa No es buena Es decir Estamos viendo Que vienen soluciones Así como En parte Y lo que necesitamos Son soluciones Más integrales Considerando La problemática De cada sector Y también Desde el punto De vista regional Porque a lo mejor No es lo mismo Una empresa PYME Que está en Buenos Aires Que una que está En Córdoba Una que está En el norte Tenemos situaciones Totalmente distintas Entonces creemos Que las soluciones Tienen que ser integrales Y por sobre todo Reactivar el comercio ¿A quiénes venden? ¿Para quiénes trabajan ustedes? ¿Cuál es la demanda? ¿El campo? Sí, en general Inicialmente Yo la construcción Mayormente La construcción La de trabajo Claro Siempre dependemos del campo ¿No es cierto? Porque si el campo No tiene ingreso ¿No es cierto? No tenemos ingreso nosotros Pero yo estoy afectado Más de todo A la construcción En la construcción Y cuando hablamos de construcción ¿Qué impactamos más? La persona El asalariado Que va a construir su casa Exacto Las grandes empresas Que construyen edificios Las empresas Que no tienen desahogo El recuerto Y la zona Pasa lo mismo Es lo mismo Es todo lo mismo Es todo lo mismo Y el campo Que según los datos oficiales Ha retraído muchísimo La compra También por la falta de créditos Claro La falta de créditos También es importante Para nuestro sector Incluso Un crédito Para capital de trabajo A unas tasas fijas Yo creo que La PYME Cuando trabaja Y tiene rentabilidad Paga sus impuestos Correctamente Porque la intención Del empresario Es trabajar correctamente No es quedarse con deuda Por eso Nos estamos Agrupando O charlando Con otros sectores Porque queremos Buscar soluciones También en conjunto Bueno Vamos a ver Hoy el presidente El presidente de la nación Mauricio Macri Realizó anuncios En torno a las economías Y en torno a la presión Tributaria Grave Que pesa justamente Sobre este tipo De producción El presidente De la nación Lo decíamos Realizó el anuncio Que básicamente Tiene que ver Tiene que ver Con reducir La carga Tributaria A empresas Digamos De un tamaño Menor Que va a impactar Y beneficiar A 19.000 Empresas de todo el país Con 200.000 Trabajadores Concretamente Lo que tiene esta medida Es aliviar La carga fiscal De las pymes De las economías regionales Y así Ningún empleador Pagará impuestos Por un trabajador Que cobre Hasta 17.500 pesos ¿Sirven estas medidas? Yo creo que son Medidas parciales Creo que necesitamos Medidas más integradas Es una de las cosas Que nosotros Estábamos pidiendo Como solución A salir de esta crisis O a reactivar Pero tenemos que reactivar El consumo Nosotros trabajamos Para el consumo interno Son muy pocas Las empresas Que exportan En nuestro país Entonces necesitamos Medidas un poquito Más de fondo Medidas más de fondo Creo que esto Es un paliativo Pero no nos alcanza Vamos a seguir Muy de cerca De lo que ocurra Con estas reuniones Que están llevando adelante Y por supuesto Dándole eco por aquí Jorge y Cristina Gracias por venir Muchas gracias Ha sido muy amable Gracias a ustedes